Hola amigos como estan? Yo espero que esten super bien Amigos muy rapidamente les voy a comentar cual es el vlog del dia de hoy Y para darles solamente un simple consejo a este lugar yo recomiendo subir super temprano Ya que el clima esta vez nos jugo una mala pasada Pero claro esto no fue motivo para no disfrutar de este bello lugar Y bueno para llegar a este punto nada mas tienen que poner en Waze O sea en el app de preferencia de cada uno de ustedes Pueden poner eólicas de Santa Ana o bien pueden poner parque eólico de Santa Ana Y así de fácil van a llegar a este paraíso Muchas gracias por todo el apoyo de todos ustedes Ya no hablo mas y a correr video ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete!